En cabina, DJ Calambre Sobre esta desnuda roca lloraba sangre, mi corazón Al ver la larga distancia que está mi amor Espero con cautivo desesperado, la libertad Momentos en que abandono mi soledad ¡Rigo! Ay, corazón de mi alma, ¿dónde estarás? Quisiera verle a mi tuambra, ¿cómo estarás? Dios quiera poner las manos sobre la cima del chinchinal De allí divisar la tierra donde nació Dios quiera poner las manos sobre la cima del chinchinal De allí divisar la tierra donde nació El cariño grande para la niña de los reyes ¡Alison Reyes! ¡Los Reyes! ¡Los Reyes! ¡Baila mi tubio! Y otra vez ¡Se lejos! Desde que Malaví Vamos bailando, Ecuador Sí, 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 sí El tiempo está parte, me siento medio raro Soy como un condenado, solo por tu querer Me siento que una sola, me sigue y me persigue Me siento encadenado, que ya no sé qué hacer Me siento encadenado en tus ojos Me siento encadenado en tus brazos Me siento encadenado en tu vida ¡Ah, ah, ah, ah! Me siento encadenado en tus ojos Me siento encadenado en tus brazos Me siento encadenado en tu vida ¡Ah, ah, ah! Vaya caballito Maestro, olimpo pintal Esta es su orquera ¡Se lejos! Báilalo suavecito ¡Oh! ¡Se lejos! Vamos bailando, Ecuador Mi cumbia sabrosa ¡Oh! A verte me voy A verte mi amor A verte Susana Desde que me voy No puedo olvidar De tu amor Susana Maestro, olimpo pintal Esta es su orquesta ¡Se lejos! ¡Se lejos! A la playa voy Y te esperaré No faltes Susana Si tu corazón Siente amor por mí No faltes Susana ¡Tambó! ¡Tambó! ¡Guillermo Carrales! ¡Allá en Zapando! ¡Báilalo! ¡Tambó! ¡Tambó! ¡Vaya caballito! ¡No, no, no! ¡Vamos a bailar, Manaví! ¡Cachala! ¡Santelena! ¡No, ha! La música más linda del mundo ¡Se lejos! Por fin yo tengo Remedio para mis males Por suelo para mis penas Contigo me dirá Con tus caricias Soy muy dichoso Y voy cantando Mis alegrías Por fin yo tengo Remedio para mis males Por suelo para mis penas Contigo me dirá ¡Como lo goza! ¡Alejando Suárez y familia! ¡Allá en Guayaquil! ¡Se lejos! ¡La juvenil de Manaví! Por fin yo tengo Remedio para mis males Por suelo para mis penas Contigo me dirá Con tus caricias Soy muy dichoso Y voy cantando Mis alegrías Por fin yo tengo Remedio para mis males Por suelo para mis penas Contigo me dirá Para que bailes Suavecito Y otra vez Desde Manaví ¡Se lejos! ¡Vamos bailando Ecuador! ¡Mi música ecuatoriana! Que no me llores más Cuando ya no esté No fijas más de amor Que todo terminó Y ya me voy por ti Por tu mal proceder Ya todo se acabó No sufriré por ti No sufriré por ti No sufriré por ti Muy pronto buscaré Quien que sepa amar ¡Tamón! ¡Tamón! ¡Vaya caballito! ¡Tamón! 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 Para mi linda gente Del oriente ecuatoriano Nuestro cariño grande Ya no quiero vivir en este carcuela Porque lo que tenía se llevó el río Ya no quiero vivir en este carcuela Porque lo que tenía se llevó el río Ya me voy, yo ya me voy Ya no hay donde trabajar Ya me voy, yo ya me voy Al oriente a trabajar Te dejo mi corazón carco en la linda Te juro que olvidarte jamás podrida Te dejo mi corazón carco en la linda Te juro que olvidarte jamás podrida Ya me voy, yo ya me voy Ya no hay donde trabajar Ya me voy, yo ya me voy Al oriente a trabajar Los Atlánticos del Ecuador ¿Por qué te alejaste? ¡La virtud a las mar! La minga Ya viene La minga Ya viene Música 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 La minga Ya viene La minga Ya viene Música Música En cabina DJ Calambre Música 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 Oye mi pascual amarrame la vaca Óyeme pascual amarrame la vaca Óyeme pascual amarrame la vaca Óyeme pascual que se va pa'l mangorral Óyeme pascual que se va pa' otro potrero Óyeme pascual se la lleva el apotrero Óyeme pascual se la come el apotrero Música Música Oye mi pascual amarrame la vaca Óyeme pascual amarrame la vaca Óyeme pascual que se va pa'l mangorral Óyeme pascual que se va pa'l mangorral Óyeme pascual que se va pa'l otro potrero Óyeme pascual se la lleva el apotrero Óyeme pascual se la come el apotrero Música Música Oye mi pascual amarrame la vaca Óyeme pascual amarrame la vaca Óyeme pascual amarrame la vaca Óyeme pascual que se va pa'l mangorral Óyeme pascual que se va pa'l mangorral Óyeme pascual que se va pa'l otro potrero Óyeme pascual se la lleva el apotrero Óyeme pascual se la come el apotrero Música Música Gózalo Ecuador Siempre primero Música 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 Si me gusta de su derrota lloraba sangre Mi corazón Hacerla larga distancia que está mi amor Te espero como un cultivo desesperado La libertad Momentos en que abandono mi soledad Música Música Ay corazón de mi alma ¿Dónde estás? ¿Dónde será? De la miguandra ¿Dónde será? Dios quiera poner las manos sobre la cima Del chinchiná Del chinchiná Amarillo, azul y rojo La piel de mi país Ecuador Verónica Bolaños La voz Dios del chinchiná Dios del chinchiná Javier García Y su trío La nota Suena el reiki En cabina DJ Calambre Música Música Dicen que venir a Zumba Es un deber Y que tomando guayusa Yo he devolver Dicen que venir a Zumba Es un deber Y que tomando guayusa Yo he devolver Música ¿Qué tiene que ver esa agua con mi voluntad? Si tengo la esperanza de regresar ¿Qué tiene que ver esa agua con mi voluntad? Si tengo la esperanza de regresar Hay agua de cualquier cosa en el Ecuador Pero el agua de guayusa es la mejor Hay agua de cualquier cosa en el Ecuador Pero el agua de guayusa es la mejor Música 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 Y ahora El trabontoso ¿Con quién? Con el reiki Vamos a pañar Música 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 Claro, claro que así se baila Con el reiki Música Música A ver el mundo entero Siempre con nuestra música ecuatoriana Música 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 Y se prendió la fiesta Música Soy Empatia Rai Música Música Y el reiki Música 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 Allí en la loma mi casa está, donde te espero con mucho amor Allí en la loma mi casa está, donde te espero con mucho amor Vete a mi casa siempre maíz, pasandrecitos papás y ají Muchas gallinas poniendo están, para el casorio que vaya bien Para el pedido de la novia, lindas palabras que le aprecen Y con el rey, con el rey, vamos a irnos a otra patria Aunque supongan mía serás, de mi casita tú alegrarás Y aunque supongan mía serás, de mi casita tú alegrarás Y salta, y salta, y salta, salta, salta Esto se baila, zapateando, zapateando compadre Y por qué recordar, esconder a vivir Así es, Pati Ray Con canciones que nunca te olvidarán Y que llegan al corazón Allí en la loma mi casa está, donde te espero con mucho amor Vete a mi casa siempre maíz, pasandrecitos papás y ají Muchas gallinas poniendo están, para el casorio que vaya bien El saludo muy grande para todos los ecuatorianos En todas partes del mundo Con mucho sentimiento, con mucho cariño Para todos los amigos del Ecuador Los amigos radicados en los Estados Unidos Los amigos radicados En Italia, España Bienvenidos, bienvenidas Hasta las 6 de la mañana De caras caras cori, que alza pata, satu De caras caras cori, que alza pata, satu Caras, caras, curis ringue Llévate a levanta tu Caras, caras, curis ringue En caras, caras tú, en caras, caras tú De party pa que te lo escuela, de party pa que te lo escuela En caras, caras tú, en caras, caras tú ¿Y cómo se goza, Pati? Así ¿Y cómo se baila? Así Pato techno Junto al recí A bailar y a disfrutar En mi escritorio me senté a escribir En mi dormitorio me puse a llorar En mi escritorio me senté a escribir En mi dormitorio me puse a llorar Maldito lafisero, maldito papel Fueron los testigos de mi gran dolor Maldito lafisero, maldito papel Fueron los testigos de mi gran dolor Música Por primera vez juntos Soy Fátima y el Requi Pa' que lo goces, Ecuador A gozar y a bailar No puedo más vivir con este cruel dolor No puedo más vivir con este cruel dolor Mi alma sufre y llora por la ingrata que se fue Mi alma sufre y llora por la ingrata que se fue Mi vida es un martirio que tengo que pasar Mi vida es un martirio que tengo que pasar Solo le pido al Señor que se ponga en la de mí Solo le pido al Señor que se ponga en la de mí Y comenzó la alegría Mi música ecuatoriana Vamos a bailar lo bonito ¡Rica arena! ¡Way! ¡Rigo! De nuestro segundo volumen Así se goza y se disfruta Para mi gente De nuestra esterranía ecuatoriana Y todo mi Ecuador entero ¡Un abrazo! ¡Uy! 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 Darwin Linder El nene de los cueros ¡Ey! ¡Oye Jordi! ¡Esto sí es la grosura! ¡Rica arena! Y como no baila Mi gente linda de Sartelera ¡Progreso! ¡Playa Guillamil! ¡Encabaos! ¡Vamos dando la vueltita! ¡Oye! Ingeniero Juanito Rala ¡Cómo lo goza bonito! Juntas del Pacífico ¡Zafando! ¡Allá nos vemos! ¡Vamos bailando! ¡Vamos bailando! ¡Vamos bailando! ¡Con más sabor! ¡Mi cumbia sabrosa! ¡Ay! ¡Rica arena! Y levantando las palmas Salinas Santa Rosa ¡Buy! ¡Antoncito! ¡Rico! ¡Sí! 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 ¡Johnny! Floriano Y la sabrosura de tu orquesta Allá en la Libertad Lía, Santiago, Botón y Motivo Y lo sigo bailando San Pedro, Valdivia Y allá en Libertadón Bolívar Mauro, Floriano ¡Gózalo, tío! ¡Así! Mario y Pablo Floriano ¡Gózalo, tío Cholo! Allá en las vías ¡Rico! Y moviendo la cintura Con sabrosura ¡Mami! Daniel Lucas Silvia Soriano Gabriel Castro Y mi linda gente de Jaramillo Manaví, Ecuador ¡Oh, oh! Suenan los cueros ¡Sin balero! ¡Vaya que rico! ¡Woo! ¡Diferencando producciones! ¡En Valdivia! ¡Buena maestro! Con un homenaje A los Diablitos y Ampato ¡Báilalo! ¡Rica Nena! ¡Así, así, así, así! Y sigan disfrutando Cuenca Ampato Río Bamba Y toda mi serranía ecuatoriana ¡Báilalo! 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 Y no toda la noche ya quizás cuando me muera Estrecha suavemente tu mano con la mía Y no apoyes tu cuerpo ni etau cuando me muera Prefiero que me llames a decirme que me quieres Y no hagas largo viaje a llorar cuando me muera Regálame una flor con mucho amor que estoy vivo Y no un ramo de flor ya quizás cuando me muera Para que lo goce mil de gente de Villamil, Playas, Engabao, Progreso, Anconcito Y toda la provincia 24 Los bravos y su orquesta Una copa más, me cero por favor Que quiero tomar por un ingrato amor Solo una más, me cero por favor Y luego me iré con mi dolor de amor Es la ley de la vida Hay que aceptarla así Por ese ingrato amor Los ríes del norte ¡Otra vez! Una copa más, me cero por favor Una copa más, me cero por favor Porque solo así podré olvidar a esa mujer Porque solo así podré olvidar a esa mujer Porque solo así podré olvidar a esa mujer Por nuestro gran cariño que nunca volverá Nunca 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 más Los Ríos del Torqués ¡Eh! ¡Eh! ¡Richard! Una copa más Me cero por favor Que quiero tomar Por mi grato amor Solo una más Me cero por favor Y luego me iré Con mi dolor de amor Porque solo así podré Olvidar ese ángel Porque solo así podré Olvidar ese infiel Porque solo así podré Olvidar a esa mujer Porque solo así podré Olvidar a esa infiel ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A las cuatro de Chavito, a las seis de Noticias, a las diez de Chavito, a las dos en Chavito, a las cuatro de Chavito, a las seis de Noticias, a las diez de Chavito, a las dos en Chavito, a las dos en Chavito, amaneciendo un, dos, tres. ¡Eh, eh, 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 eh! ¿Dónde estás a la saca? Si no leo, cañar, cañar, eh! Y a probarnos un exquisito compadre De dinero Salud Échale J6 Trago no quiero tomar, trago no quiero tomar Coca-Cola no quiero, Coca-Cola no quiero Exquisito quiero yo, exquisito quiero yo Trago no quiero tomar, trago no quiero tomar Coca-Cola no quiero, Coca-Cola no quiero Exquisito quiero yo, exquisito quiero yo ¡Epa! 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 ¡Así! ¡Vai para el chiquizo! ¡Poneto con el salto! ¡Eso! Trago no quiero tomar, trago no quiero tomar, Coca-Cola no quiero, Coca-Cola no quiero, exquisito quiero yo, exquisito quiero yo. ¡Eso! 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 En cabina, DJ Calambre. ¡Eso! 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 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4